... Antes que todo, buenas tardes. Muchas gracias por venir. A pesar de que hubo poco tiempo de aviso y demás, vamos a presentar un trabajo que fue pergeñado, idea de Ana Lúfori, que a nosotros personalmente, a Guillermo, a mí, a toda la gente, a Darío, Matías, nos llena de satisfacción por lo que contiene, porque realmente son trozos de vida, de vidas importantes que han hecho este Pelegrini que hoy disfrutamos, que hoy vivimos, tienen mucho que ver con la concreción de esto. Un agradecimiento especial, porque cuando se nos había empantanado el carro, Matías hizo un trabajo muy bueno, más allá de la parte de las entrevistas, sino después en la edición. Así que yo le quiero agradecer delante de todos ustedes, pedirle disculpas porque con Guillermo habíamos pensado en hacerlo público mucho antes, pero bueno, son todas esas cosas que se amontonan y que por ahí algunas cosas que nos fallan o que nos equivocamos. No sé, pero ya digo, se nos había empantanado el carro y bueno, Matías nos sacó del apuro. Así que vamos a ir al video, les agradezco nuevamente a todos y espero que disfrutemos de esto, un trabajo que, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo. Con este encuentro tan lindo que tenemos hoy. Yo, bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por estar acompañando lo que es hacer público el inicio de un proyecto, porque esto no es, está lejos de ser el final del proyecto, sino el inicio de un proyecto que, como decía Pelusa, nos lo alcanzó Ana, Ana Lupori, hace un tiempo largo atrás y gracias al esfuerzo y a la participación de quienes a lo largo de estos meses fueron invitados a ser parte del proyecto de iniciación, es que con el trabajo de edición de Matías, que no es sencillo, se pudo finalmente poner en demostración pública 11 testimonios de 11 vecinos. Desgraciadamente, dos de ellos hoy no están entre nosotros. Últimamente, Lala, Aidee, su mamá, hoy, después de hace unos pocos días, deja de estar entre nosotros, pero creo que más allá de la familia y de todo, como cada uno de quienes son iniciadores de esta etapa de poder tener en imágenes el testimonio de muchos vecinos, como decía Pelusa, que dejan no solamente el testimonio, sino también dejan demostración en imágenes de vidas, de sucesos, de qué cosas nos pasaron en esta historia de muchos años a los pelegrinenses. Creo que va a ser una buena forma de recordar en buena manera ese mensaje y esas vivencias que quienes ya tenemos algunos años, por ahí más de una las conocemos, algunas no, pero creo que es una muy buena forma esta que planteó al inicio de nuestra gestión, para que lo trabajemos, Ana, de poder también tener dentro de la rica historia que puede demostrar el municipio, de las cosas que le pasó a Pelegrini y que le pasa, el mensaje de vecinos, así que va a ser el inicio a tener un documental que no termina, como les decía, en estas once vivencias de estos vecinos, sino que muy por el contrario, empieza a partir de ahora a generarse una más todos los meses con la colaboración de Ana de ir detectando a las personas que van haciéndose parte y la colaboración del área de prensa, tanto de Darío como de Matías del municipio, para poder ir documentando tantas historias que quedarán registradas en el municipio para ir trasladando la generación a otra generación. Así que, Ana, yo agradecerte y agradecerle a quienes participaron, a los familiares, y bueno, diciendo una vez más que no solamente el compromiso de todas las historias que se cuentan ahí, de los esfuerzos, de las formas en que Pelegrini se fue levantando ladrillo a ladrillo, sino también el compromiso de los que nos toca hoy hacer nuestra contribución en estos días como generación, no como gestión, sino como nosotros, la generación de los pelegrinenses que tenemos responsabilidades hoy, tratar de hacer el mayor esfuerzo por nuestra comunidad y tratar de así como quienes lo hicieron en el antepasado, también nosotros hacer el esfuerzo para los que vendrán y puedan disfrutar del mismo o mejor Pelegrini del que nosotros estamos disfrutando. Así que, Ana, te agradezco mucho y te dejo también que vos hagas un comentario de cuál fue por ahí la sensación a la hora de pensar el proyecto, cómo lo viste que se desarrolló. Bueno, yo les cuento. Fue una inquietud que nació del hecho de cumplir ciento y algo años, que no me acuerdo en este momento cuántos eran, la mamá de los chicos de Tomacelo, la abuela Tomacelo que ya no está entre nosotros. Entonces, empecé a observar que había mucha gente con mucha más vida que nosotros que nos podían dejar testimonios. Testimonios porque la historia de un pueblo se hace de las pequeñas historias de cada uno que lo transitan, que lo viven, que lo sueñan, que lo sienten. Yo creo que Pelegrini son las generaciones que pasaron, que no están, las generaciones que estamos y entre ellos diferenciamos a los más grandes, a los que estamos ahí cerca de ser grandes, grandes, a los más jóvenes y a los niños. A todos ellos creo que estas historias que son muy sencillas, yo no soy ni Mónica Gutiérrez ni María Laura Santillán, soy simplemente Ana María que vive acá en Pelegrini, que vino a vivir cuando formé mi familia con mi esposo y que me siento parte de Pelegrini porque también tuve la bendición de trabajar en una escuela y bueno, y de conocer a la gente de Pelegrini en su esencia. Digo que es importante que los chicos tengan las vivencias, no entrevisté a grandes personas ni que tuvieran un don especial ni que fueran famosos porque salían en la tele. Entrevisté a gente común que vivió la vida en Pelegrini sacrificándose, que viene de una familia de sacrificios, en muchos casos de inmigrantes, que vinieron a Argentina buscando un futuro diferente y se afincaron en Pelegrini y tuvieron la posibilidad de trabajar mucho porque era una vida muy dura antes. por ahí esto es un mensaje para los chicos de ahora también, que todo lo quieren rápido y todo lo quieren fácil y yo hablo de las historias de las personas que me dieron testimonio de sus padres, de sus abuelos que vinieron a Argentina buscando una vida mejor que no tenían y que se esforzaron para que sus hijos tuvieran un lugar en la sociedad mejor que ellos y esos hijos que son a los que yo entrevisté se esforzaron mucho para que a su vez sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida y una vida mejor y pudieran estudiar y pienso en todos los que entrevisté que algunos me están acompañando acá y los veo divinos dos señoras no están de las que entrevisté lo lamento mucho porque eran una belleza Lita Real y la 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 Prieto no están entre nosotros en este momento pero me dejaron su testimonio testimonios sencillos de sus vivencias me abrieron su corazón me abrieron las puertas de su hogar para darnos el testimonio de su vida no son vidas rimbombantes no son vidas rimbombantes ni descollantes ni nada pero son vidas sencillas que tienen una calidad impresionante porque tienen algo más importante que mucha rimbombancia tienen los valores que le dejaron a su familia y los valores que nos van a dejar a nosotros a través de su testimonio yo tengo que agradecerles a todos ellos que me abrieron la puerta de su casa ya los van a ver en los videos porque la verdad que se portaron divinos estaban muy agradecidos de que los tuviéramos en cuenta y además tengo que agradecer al señor intendente que lo voy a hacer en primer lugar por su su cargo guille pero en realidad fue Carlos el que recibió mi inquietud de comenzar este Carlos Un el director de cultura de iniciar este proyecto como para dejar testimonio de nuestros vecinos mayores me alegro mucho que me han dicho que vamos a continuar de alguna manera vamos a ver cómo lo implementamos pero bueno también quiero agradecer muy pero muy pero muy fuertemente a Matías Santos mi ex alumno de primer y segundo grado que en este caso fue mi compañero de ruta y me tuvo mucha paciencia capaz que más que la que le tuve yo a él porque ustedes saben que nosotros los grandes con todo lo que sea la tecnología y todo eso nos complicamos mucho así que a todos ustedes muchas gracias gracias por recibir esta idea que surgió espontáneamente ya les digo por darme cuenta que había en Pellegrini un montón de gente que nos podía dejar un lindo testimonio hacia el futuro y además también debo reconocer que íntimamente era algo que me debo a mí misma porque yo tuve una mamá muy longeva y mi mamá me contó muchas cosas de su infancia y de su juventud que la pasó en Rauch de la esencia de todo lo que ella me dijo lo tengo pero datos así precisos y muy específicos se me han borrado no los anoté en su momento no los grabé y los perdí y no quiero seguir perdiendo cosas así que a la gente que nos acepte en la casa vamos a seguir visitándola para que nos dé su testimonio y a todos los que están acá que son ex-entrevistados como Polola como Inesita como Abel Carmencita y a los hijos Inesita hija de Inés Vaseli a Ide Pascual hija de Lala Prieto y bueno la nieta y a Graciela y a Negrita que son las sobrinas de Vita Real a todos los que están presentes muchas gracias y vamos para adelante a buscar más testimonios gracias Darío contanos un poquito cómo va a ser la difusión de los 11 testimonios bueno nada también nada sería tan importante de hacer como también difundirlo y en eso la Dirección de la Escultura Carlos nos ha concretado la difusión de este ciclo de estas entrevistas en Canal 10 Ciudad así que es un orgullo también para nosotros y es muy importante porque todo lo que se ha trabajado lo van a poder disfrutar en la tele todos los días viernes a las 9 y media de la noche donde van a pasar va a comenzar el viernes que viene el viernes 8 una entrevista por viernes y así vamos a seguir durante el resto del año así que bueno el agradecimiento también para Canal 10 que lo va a difundir a partir del viernes que viene sí en los avances de la semana la dirección del canal es decir Walter va a mencionar cuál va a ser el testimonio que se va a dar ese viernes en los avances de la semana va a ir resultando quién va a inaugurar repetimos que va a ser todos los viernes a partir del 8 de junio a las 21 a 30 horas se eligió precisamente ese horario y ese día porque bueno no hay programas de alta trascendencia o tiras o lo que fuere entonces es más fácil que todos podamos verlo porque nosotros queremos que no solamente los familiares sino la población pueda disfrutar de esto que nos decía recién Ana lo importante es que por ejemplo tanto de Lita como de Lala este nos quedan testimonios por eso lo valioso de poder recoger este tipo de de historias porque nos queda ya nos quedó esto es una una pena que nos tenga entre nosotros bárbaro pero tenemos un testimonio vívido de ellos y de y de su vida así que nuevamente a todos y a los medios que siempre los citamos estamos a veces en horarios improcedentes o demás pero muchas gracias a todos absolutamente a todos y bueno y gracias a ustedes por venir también un viernes a la tarde así que nada más y van a tener una copia ah perdón Guille menos mal que menos mal que tengo un buen ayudante este no que va a ser alcanzada en la próxima semana una copia de cada uno de los testimonios para que lo tengan en persona un presente del municipio y aparte también para calmar un poquito la ansiedad de verse claro y si vos te digo una cosa el viernes vos sabés que tenemos canasta en el plato y como lo miramos tenés que poner en televisión porque lo veamos le vamos a pedir una excepción a la discusora le vamos a pedir una excepción va a haber repeticiones durante toda la semana por eso vamos a pedir una excepción viernes después durante toda la semana se van a ir repitiendo y vamos a abusar de como decía Pelu de la generosidad como decía Darío de la generosidad de difusora Pellegrini y bueno será repetido y los radios seguramente nos van a dar una mano diciendo diciendo que día va a estar ahora para finalizar les vamos a a dar un un este otra síntesis un resumen un poco más amplio un poquito más amplio este de de los 11 testimonios así que cuando quieran porque la verdad que fue una persona que estuvo involucrada en muchas cosas de la comunidad y el de y el de Carlos Maenza por el por el afecto personal cuando pensamos en entrevistarnos un día que me dijo ese día aquí voy a ir al programa Carlito lo invitó un sábado y después no lo podía parar y terminó una y pico de la tarde y dice me parece que voy a volver otro sábado claro que había que dar testimonio como José Pardota claro anécdotas anécdotas historias Agustín Zabal que se pero es una muy buena idea Ana de que tuviste en su momento y bueno siempre le damos gracias a Guillermo porque acepta me parece que tiene una mirada más rápida que al menos que la mía bastante pero le encantó de entrada le conté dos o tres cosas nada más de las que te acordás que habías traído un proyectito pero así la tipo maestra claro apresuren las cosas y comiencen a hacerlo y bueno yo ahora me estaba acordando de muchos de los lugares a donde fuimos y de los que nos divertimos también con las personas porque nos reíamos en el caso de algunas no todos vamos a ver si la próxima vez son todos tenían muy buenas tortas te acordás vamos a ver si ahora se repite pero nos divertíamos mucho porque en realidad no sé si las cosas cambiaron o no eran tiempos diferentes eran vidas diferentes pero era gracioso incluso como se contaban las cosas y las anécdotas de cada una hay muchas cosas que seguramente no van a salir y hay otras cosas fuera del micrófono que bueno que las atesoramos nosotros pero a todos muchas gracias y a los que no están yo estoy contento porque nos quedan esos testimonios y lo mismo le va a pasar a como es a Aidee y su familia y a Negrita y todos los demás porque estaba recopetona charlando Lita como es así que son cosas que nos quedan y ojalá que pudiéramos hacerlo con todo el mundo porque la mayoría de nosotros no tiene tiene los recuerdos sus afectos cercanos y digamos y de las cuestiones diarias pero no tiene un testimonio de esto que todos quisiéramos tener porque hay muchas cosas que se nos escapan principalmente las cosas que decían lo que les gustaba en lo que ellos entendían porque si ustedes vieron hoy hay una clara visión de qué le pasa a Argentina lo están diciendo ellos trabajo y respeto estudiar trabajar respetar son las cosas que realmente nos faltan entonces gracias a todos muchas gracias muchas gracias por venir gracias por ustedes y por pasar no 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 no